¿Qué es la Policía Preventiva? Es el de estar acuartelados para cualquier cosa que se ofrezcan ese día, ese día ellos no andan haciendo rondines, no andan haciendo absolutamente nada, entonces nosotros ya ahorita se están repartiendo todos los paquetes electorales, se está dando el apoyo de seguridad que nos solicitaron después de haber llegado ya a Antier por la madrugada, todo lo que son los trailers con los paquetes electorales que venían de Tlanepantla, Estado de México, ahorita se están repartiendo ya hacia todos los municipios, hacia todas las localidades, se espera que para dentro de 48 horas quede todo esto totalmente concluido y todo en plena calma. ¿Habrá alguna zona de alerta en principio que pudiera presentarse alguna anomalía en esas elecciones? Hasta ahorita no tenemos, no tenemos ni una zona de alerta pero estaremos pendientes, estaremos pendientes tanto el mando especial también estará pendiente, ellos no como ejército pero sí como policía, porque nos han estado sustituyendo lo que son las policías municipales de la región lagunera, sobre todo lo que es Gómez Palacio Lerdo correspondiente aquí a Durango. Secretario, independientemente de quién gane, se trabajará en coordinación con el nuevo presidente municipal. Pero por supuesto, ustedes saben perfectamente bien que ya se acabó aquellos sexenios en los que se manipulaban las elecciones, en los que a través de secretarias de gobiernos, a través de ciertas dependencias, desde ahí se decía a quién iba a ganar, a quién no y a quién perseguían y a quién no debían de perseguir, y cuando en determinado momento existía también el hecho de que podía haber habido algún problema en participaciones municipales. Ustedes lo ven que en lo que va de este sexenio, estos dos años y medio, casi dos años, siete meses, que tenemos al frente el señor gobernador, el doctor José Rosa Escuro, no hay un solo presidente municipal de los 39 y 25, son del Partido Revolucionario Institucional, donde se haya quejado de que se les esté quitando los recursos, se les esté quitando los apoyos, inclusive muchos de ellos consideran que José Rosa Escuro es el gobernador municipalista que más ha dado en determinado momento apoyos a todos los municipios de Durango.